Bueno, en medio del combate a la COVID-19, sin duda, uno de los desafíos que ha tenido que enfrentar el sistema de salud cubano ha sido la situación de los medicamentos. Por un lado, cómo garantizar que todos los pacientes de la COVID-19 tuvieran acceso a los tratamientos necesarios en medio de una circunstancia mundial bastante complicada. Y por el otro lado, el esfuerzo cotidiano, los medicamentos que hacen falta todos los días para los pacientes del país. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se está enfrentando? ¿Cuáles son los desafíos de eso? Estaremos hablando ahora en esta mesa redonde. Me gustaría comenzar con el ministro de Salud Pública de nuestro país, el doctor José Ángel, hablando de la situación actual que tenemos con los medicamentos. ¿En qué estado estamos? Bueno, Randy, muy buenas tardes para ti y a todas las personas que siguen este importante espacio televisivo. Siempre agradecer poder compartir con el pueblo, que es uno de los elementos importantes del quehacer de la salud pública cubana. Ahora estaba yendo a Julito y oí a Saray, y aunque me quites un minuto final de la intervención, no quiero dejar de también sumarme al reconocimiento a este importante centro, el CENIC, que es la cuna de la investigación científica cubana revolucionaria. Yo creo que su nombre así lo dice y es de la visión estratégica, forma parte de la visión estratégica de nuestro invicto comandante en jefe, líder histórico de la revolución. Y ahí se hablaba, es decir, cuánta formación de profesionales, de investigadores han estado. Uno que no se conoce toda la historia, cuando cada vez que la oye siempre aporta cosas nuevas. Y también fue generador de otros centros de investigación del país. Julito lo decía, es decir, cómo desde ahí se desprendieron y fueron haciendo nuevos centros. Ahí hay muchos médicos, es decir, uno los veía que desde el inicio se incorporaron, es decir, le dieron la tarea de convertirse en científicos y empezar a abrir nuevos centros. Yo creo que es justo que desde el Ministerio de Salud Pública, que recibe tantos beneficios en todos estos años de este importante centro de investigación científica, que también felicitar al colectivo de esta importante institución. Ahora, Randy, el tema de los medicamentos. El tema de los medicamentos es uno de los principales temas que constituyen hoy preocupación para nuestro pueblo, y eso lo tenemos claro. También es una preocupación para el Sistema Nacional de Salud, a partir de la afectación que hay en la disponibilidad de los mismos. Y es una situación real y un tema que igualmente afecta a muchos otros países del mundo. Muchas naciones hoy tienen situación realmente con medicamentos. Y no es que nos querramos comparar, sino que internacionalmente se ha convertido en un problema vinculado a múltiples causas. Acrescentadas ahora por una escasez global que se ha estado dando con los medicamentos comunes debido a la decisión de algunos países de limitar exportaciones de ciertas medicinas vinculadas a este tema de la pandemia provocada por la COVID-19. Esta pandemia no solo ha afectado la economía cubana, y así se ha estado viendo, también lo ha hecho en la economía mundial. Y una de las vertientes o de los sectores que ha afectado, sin lugar a dudas, ha sido la industria farmacéutica, y eso también repercute en nuestro país. No podemos desligarnos, y así lo veíamos cuando analizamos este tema de la situación internacional, como se ha explicado en varias ocasiones, el país ha tenido que realizar ajustes en su plan de la economía, lo cual se ha visto afectada al no poder contar, eso lo estaba explicando el presidente, el primer ministro, el ministro de Economía. El país no ha podido contar con todos los ingresos que ha tenido previstos, y tener que enfrentar además el bloqueo, que es una realidad. Y si en un sector es bien sensible y bien se siente en el sector de la salud, un bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, que se ha recrudecido, sin lugar a dudas, en los últimos tiempos. El presidente lo decía el otro día, con un asedio a las principales actividades económicas, persecución financiera, campañas de descrédito, a pilares de nuestra economía, que nos ponen en una situación sin dudas compleja. Y entre ellos, a la cooperación, a los servicios de salud cubanos en el exterior, que es un pilar básico también para sostener el sistema de salud. Y lo que no entienden es que eso también se revierte de manera directa en el sector de la salud. Todo ese esfuerzo que hacen nuestros profesionales también en el exterior, se revierte de manera directa en la salud de nuestro pueblo. Y aunque el mundo existe, en el mundo hay un gran dilema, economía-salud. Sin embargo, eso no es para nosotros. Para nosotros, para nuestro gobierno, no hay duda de que la salud es una prioridad. Y como lo hemos dicho siempre, salvar vidas será siempre el objetivo supremo de cada acción que nos proponemos. Así lo hemos demostrado durante estos 60 años de revolución. Y yo creo que así se ha demostrado también el enfrentamiento a esta situación compleja que ha sido la COVID-19. Yo tengo, Randy, total convencimiento de que nada alivia a una persona, a una familia, a un hogar, cuando falta un medicamento indispensable para salud. Es decir, eso no lo sustituye nadie, nosotros entendemos perfectamente eso. Pero existen realmente condiciones reales y objetivas de las cuales no podemos desentender que impiden a nuestro país dar una respuesta a la totalidad del cuadro básico que hoy tenemos, cuadro básico de medicamento, me refiero. Y que nuestro pueblo entienda esa realidad también es vital en estos momentos. Bueno, la gente, las personas preguntan, ¿por qué el ministro empieza por ahí? Y para nada, estamos justificando absolutamente nada. Esta explicación no es para decir que estamos cruzados de brazos. Es decir, esto es una explicación para decir que tenemos total claridad del problema, que lo estamos enfrentando y que dentro de la compleja situación financiera que atraviesa el país, el gobierno ha estado adoptando decisiones para priorizar la importación y producción de medicamentos. Por eso queremos explicarlo con toda transparencia a nuestro pueblo. Es decir, nosotros partimos de reconocer que es un problema que no hemos logrado resolver aún cuando está en la prioridad, pero no estamos esperando, estamos batallando para buscarle soluciones a la realidad que presentan los medicamentos hoy en Cuba. De hecho, este programa tiene un chequeo sistemático por la dirección del país. Toda la semana, todos los organismos que tenemos que ver con el programa de medicamentos, porque estamos hablando de la OCDE de BioCubaFarma y de Salud, pero hay otro grupo de organismos que también tributan de alguna manera al programa nacional de medicamentos. Todas las semanas nos vemos con la dirección del país, se hacen los análisis pertinentes. Y el sábado, si más no recuerdo, el sábado le presentamos el programa de desarrollo de medicamentos al presidente. Es decir, que hay toda una intención de seguir avanzando y consolidando este programa que nos ha permitido determinar independencia tecnológica en Cuba y de lo que se ha estado hablando aquí es un ejemplo de eso. Yo antes de que Eduardo pudiera explicar, el presidente de BioCubaFarma, quiero explicar a nuestra población algunos elementos de cómo está conformado el cuadro básico de medicamentos en el país, que todos los años lo vamos actualizando. Es un programa que todos los años se revisa, se va incorporando nuevos medicamentos acorde a las mejores experiencias internacionales, lo hace un grupo de expertos de conjunto con la industria médico-farmacéutica y biotecnológica. El programa de medicamentos en Cuba tiene premisas básicas, que ahora los reactivamos, los veíamos de nuevo, vinculado a asegurar la disponibilidad de medicamentos destinados a la salud de nuestro pueblo, al desarrollo e introducción de productos innovadores y tecnologías, como los ejemplos que hemos estado discutiendo en estos días en las mesas redondas y que se han puesto aquí también, para lograr no solo producir, para satisfacer la demanda de la población cubana, de los servicios de salud, sino también que nos sirva como fuente de ingresos a partir de las exportaciones, por la experiencia que acumula Cuba en este sentido. Tiene cinco pilares, es decir, nosotros no lo vemos solo desde la producción de medicamentos industriales, también se ha estado trabajando, y seguro Eduardo después lo va a referir, todo lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones, el fortalecimiento de la propia industria biofarmacéutica, la aplicación del programa de medicina natural y tradicional, y hace mucho tiempo que dejó de hacer una alternativa para convertirse, es un elemento importante dentro del arsenal terapéutico de nuestros médicos, el desarrollo de los servicios farmacéuticos, que es uno de los temas que nosotros queremos seguir impulsando en el país para ganar en la calidad que lleva, y la farmacopidemiología como elemento importante en la calidad de la prescripción, porque nosotros tenemos, eso es un elemento que también tenemos que seguirlo trabajando en el tiempo. No sé si se puede ver alguna diapositiva que tiene una estructura, tal vez se pueda entender un poco desde ahí. El cuadro básico de medicamentos en Cuba para este año está constituido por 619 renglones, está ahí en el centro. El año pasado aquí se explicó en la mesa redonda que se habían tenido que aplazar, por la propia situación financiera del país, 138 medicamentos, y nos quedamos con aquellos que responden al cuadro de salud, a la estructura de la movilidad en Cuba. De ellos, 263 medicamentos son importados por el Ministerio de Salud Pública, eso representa el 42% de todos los medicamentos, o sea, de los 619. Y 356, el 58%, se producen en la industria nacional. 350 los produce BioCuba Farm, 5 la industria alimentaria y una esencia, que es una entidad perteneciente al Ministerio de Educación Superior. De estos 619 medicamentos disponibles, se clasifican según su nivel de distribución, 351 que solo van a las instituciones de salud. Es decir, esa la población no la ve en la farmacia. Ese grupo de medicamentos va a los hospitales, va a los policlínicos, a determinados centros especializados. Y 268 son los que van a la red de farmacia. 85 medicamentos, de esos que van a la red de farmacia, son medicamentos que son de tarjeta de control, que son extremadamente sensibles, que están destinados a proteger las principales enfermedades crónicas de nuestro pueblo. Y 12 que son prescritos por el certificado médico de especialidades. Ahí aparece también, de estos 85 medicamentos de tarjeta de control, que conforman el cuadro básico, 3 millones de pacientes hoy tienen tarjetón en Cuba. Si le estamos hablando, de 3 millones de pacientes. Y 7,2 millones de inscripciones. ¿A qué me refiero? Es decir que un paciente, como promedio, consume 2,4 medicamentos. ¿Es decir que tiene 2 tarjetones o hasta 3 incluso? No, está en el mismo certificado, le hace el mismo tarjetón, pero es un incremento del consumo. Y en la medida que la población va envejeciendo, como es lógico, se van incorporando enfermedades en nuestra población que requieren el incremento del consumo de medicamentos. Y eso es uno de los temas que cada año, cuando vamos a hacer el plan, lo discutimos del conjunto con Biocubafo. Recuerden una cifra que nunca se me olvida, los 82.000 personas ancianas que tienen las 3 comorbilidades que eran graves para la COVID-19. La hipertensión, la diabetes. De los 85 medicamentos, Randy, 62 lo garantiza la industria nacional. Es decir, de los 85 medicamentos de tarjeta de control, 62 se logran garantizar en Cuba. Y eso es un paso importante. Y hablaba de independencia tecnológica, de cómo nuestra industria ha logrado asumir un grupo de medicamentos importantes o vitales para la atención a la población. Es decir, que el 76% lo logramos producir en el país. Y representan el 87% del total de las inscripciones. Es decir, 6,3 millones de pacientes consumen medicamentos que hoy se producen en la industria nacional. De los 258 medicamentos que llegan a la red de farmacia, ahorita lo decía cuando veíamos la gráfica, cuando veíamos la pantalla, 204 los produce Biocubafo. Es decir, el 76% de lo que hoy se vende en las farmacias comunitarias nosotros logramos producirlo en el país. Y 64% si son importados por el Ministerio de Salud Pública. Además de este programa, disponemos, y esto ha tenido un avance importante durante el último año, disponemos de un incremento en la producción de la medicina natural y tradicional. Y hablaba de la medicina natural y tradicional, no como una alternativa, que a veces me llaman medicina. Realmente está demostrada la eficacia de la medicina natural. Nosotros hemos ido incrementando, no sé si se puede ver también la pantalla que sigue, nosotros hemos ido incrementando la producción de medicina natural y tradicional en los últimos años, en semisólidos, en jarabes, en tintura. De ellos, 111 se hacen en producción local y ya 61 se hacen en producción industrial. Y uno de los temas que queremos es seguir incrementando la producción industrial de estos productos. Ya de 92,9 millones, terminamos este último año, se ve prácticamente como en los últimos años ha venido creciendo. Este año tenemos previsto producir 95 millones y hasta ahora se ha venido cumpliendo el plan. Lo que realmente tampoco satisface la demanda. Es decir, hemos estado hablando de un estimado de alrededor de 125 millones que queremos llegar en los próximos años, pero lleva un grupo de materias primas, también que hay que asegurar para hacerlo en el tiempo. Pero es un programa que yo, que consideramos cuando hicimos la evaluación, que nos encontramos en el mejor momento de la historia y también dando respuesta a las orientaciones dadas por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el General de Ejército, Raúl Castro, que realmente le ha prestado el máximo de atención al desarrollo de esta medicina. Yo creo que, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver. Ahora, hay otra gráfica que pudiéramos verla, que habla un poco cómo se han comportado los medicamentos. Es decir, de manera general, respecto a los medicamentos, nosotros el año pasado, y ahí está la división, terminamos una mejor situación el segundo semestre. Y se logró una reducción de falta a partir de la prioridad que se logró dar a partir del financiamiento propio que tenía el país, no realmente una prioridad, porque la prioridad no ha dejado de tenerla, con una disminución y llegamos a tener alrededor de 57 faltas a terminar el año, lo que representaba un 9% del cuadro básico de medicamentos. Pero no ha sido así en el transcurso de este año. Es decir, cuando uno ve la curva, la imagen divisoria ahí de inicio de año, desde los primeros meses del presente año, se han incrementado el número de faltas y también las bajas coberturas de medicamentos, que a veces no permite que cuando distribuimos logremos llegar a toda la población por las causas que ya hemos explicado, y se ha deteriorado la estabilidad que habíamos venido alcanzando. Al cierre del mes de junio, si se puede poner la otra gráfica, ahí están los últimos cuatro años. Al cierre del mes de junio se reportan 116 medicamentos en falta, es decir, 19% del cuadro básico de medicamentos y de estas 116 faltas, 87 corresponden a la producción nacional y 29 importados. Observen que prácticamente tenemos la situación más desfavorable en los últimos cuatro años, aun cuando en los últimos dos meses ha tenido un comportamiento a la mejoría, pero sigue siendo extremadamente alta el número de faltas que estamos observando. Hoy con cobertura de menos de 30 días de consumo, tenemos 196 medicamentos, que es el 32% del cuadro básico de medicamentos, y 140 corresponden a la producción nacional y 56 a los importados. De los 77 medicamentos que hoy tenemos, Randy, en falta en la red de farmacias, hoy 67 son de la producción nacional y 10 corresponden a los importados. Yo creo que teniendo en cuenta esta situación, es de los temas que nosotros hemos estado trabajando de conjunto, la industria médico-farmacéutica, el Ministerio de Salud, el resto de los organismos que de alguna manera tributan también a la producción de medicamentos, pero nosotros que tenemos que darle un seguimiento diferenciado, yo creo que tenemos que seguir batallando por ganar en esta pelea. Gracias. Gracias.